Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito Quien pasa ya por los 10 mil dólares este miércoles Usted decide en telemundopr.com Vota por uno de ellos dos, telemundopr.com Quien va por los 10 mil dólares este miércoles Está en sus manos Aquí en Puerto Rico Ana amamos a todas las mascotas Cuando se pierde una nos duela igual que a la familia Y la realidad por eso lo compartimos para que ustedes ayuden a encontrar al perrito Y este es el caso de Noris que el 5 de agosto a eso de las 10 de la noche en la autopista por Caguas Antes del peaje de Caguas Sur se perdió Él es un perrito macho de dos años color crema Su familia lo extraña muchísimo y desean encontrarlo lo antes posible Si lo han visto o saben algo de su paradero se tienen que comunicar al 787-318-8205 Miren a Noris ahí en pantalla Mirá que hermosura Siente lo que familia está sintiendo Ayuda a encontrar a Noris Y una vez lo encuentren llamen al 787-318-8205 Ya mismo te decimos quien ganó el talent show Vamos por una pausa Y venimos Y venimos ¡Gracias! ¡Gracias!